Parte 2 de los ingredientes de la fibra más completa que hay ahorita en el mercado, que es la fibra Cray. Entonces, me había quedado en el bolo. Les estaba contando que disminuye la hinchazón abdominal y nos ayuda a evitar la indigestión y los gases. Entonces, nosotros a veces nos preocupamos porque si tenemos, si estamos con alguien, salimos y decimos, voy a tener gas, qué horror. Pero lo que ayuda a esto es que los estés expulsando de una forma natural, sin que sea como con mucho sonido, con un olor medio feíto. Entonces, eso es el bolo. Les va a ayudar. Además, el bolo protege el hígado. También está el fenogreco, que disminuye el colesterol, nivela la glucosa y es un antiinflamatorio. Muchos de estos ingredientes los escogí por esos efectos, por el efecto laxante suave, antiinflamatorio y que ayuda a la mejor digestión. Entonces, tienen su razón cada uno de los 28 ingredientes que tiene. La linaza absorbe las grasas y la importancia de la linaza es que puede disminuir el riesgo de padecer diabetes, obesidad o hipertensión porque tiene ácidos grasos omega 3, que son los ácidos grasos esenciales que necesitamos. Entonces, siendo un vegetal, tiene esas grasitas buenas. ¿Qué otro? La hoja de sen. La hoja de sen es un estimulante laxante. La tlancha al agua es un antibiótico, un antiinflamatorio, un diurético, es antidiabético y es para también problemas del hígado y riñón. Entonces, estamos poniendo ingredientes que ayuden a nuestros órganos depurativos. No es que los ingredientes lo sean, sino que ayudan a nuestro organismo a que puedan depurar todo lo que no necesitamos. El tamarindo malabar o la garcinia cambogea es muy usado en pastillas para pérdida de peso. ¿Por qué? Porque te ayuda a reducir la transformación de azúcares simples en grasa. Entonces, personas con triglicéridos altos también está súper recomendado. Y hay una neoglucogénesis hepática, o sea que nos ayuda a controlar las grasas como el colesterol. Otros ingredientes son piña, chía, goma de guar, cocoa, canela, menta, toronja, proteína de soya. También está, le pongo vitamina C, A, B12 y D. Entonces, estos ingredientes nos dan saciedad, son diuréticos y mejoran la mucosa. Entonces, está muy completa. Voy a la parte 3.